¡Ey! ¡Pome algo! ¡Vaca puta! ¡Vaca puta puta! ¡Puta! ¡Yerra! No, María... ¡No, María! ¡Pues no, no, no! ¡Pues no, no! ¡Ya va a morir! ¡Ya! ¡Ya va! ¡Ya va a morir! ¡Ya va a morir! ¡Ya va a morir! ¡Ya va a morir! ¡Ya va! ¿Va a morir? ¡No, eso fue mi la memoria! ¡Gebe también! ¡Va a morir! ¡De acuerdo! ¡El más importante es que – ¡Nos de amor, ¡Suscríbete al canal!